¡Suscríbete! 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 Todo a mi favor, una vida que vivir, yo viviré Yo viviré, vete mejor, ya por favor Date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriré si me faltaba tu amor, yo viviré Será difícil, pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir, yo viviré Yo viviré, yo viviré Gracias por ver el video